Richi Viera, un hombre calificado, La Selecta, una banda que revolucionó la salsa en Puerto Rico, hoy es reconocida, uno de los invitados al Día Nacional y hoy un reconocimiento por parte oficial del Congreso de Puerto Rico. ¿Qué se puede decir? ¿Cómo poder sintetizar la importancia de La Selecta y Rafi Levy? Mira, tiene una importancia súper grande, realmente la música es como un trabajador, eso es un trabajo que mucha gente no entiende, lleva alegría, pero es un trabajo. Él tiene un doble trabajo porque a la misma vez es por el estandarte de la bandera de nosotros, representa a Puerto Rico como si fuera un dignatario, o sea, tiene doble responsabilidad aparte de alimentar a su familia. Lo más significativo de Rafi Levy es que es la única orquesta de Puerto Rico que desde que comenzó tiene su cantante original, porque, por ejemplo, tenemos a Richi Ray y a Bobby Cruz, que pudiera decirse, pero Richi tuvo a Chivirico Dávila y tuvo a Máximo Toro, ¿ves? Pero en el caso de Rafi Levy, o sea, es como un dúo desde que comenzó hasta el día de hoy, eso no lo hay ahora mismo, tú no encuentras una orquesta que tenga su cantante original, y hoy se le salta, el Senado de Puerto Rico le hace una distinción por su trayectoria, por los miembros de la banda, por su cantante, por casi 50 años, y casualmente él es de aquí atrás de donde está el Capitolio, porque él es de Puertetierra, y esta área aquí es de Puertetierra. ¿Qué mejor que se la haya hecho casi, como decir, en el baño de su casa, o en el cuarto, o en la antesala, porque el Capitolio está aquí, la Casa de las Leyes? La salsa siempre se ha dicho que hace parte de una excusa para divertirse, otros dicen que es un propósito de baile, pero la Celenta se pensó como una orquesta que quería hacer pensar. ¿Eso también es particular en la historia de esta agrupación? Sí, cuando tú haces la esencia de lo que tú quieres, tú tienes que sentarte a pensar qué es lo que tú vas a llevar a cabo, no es tocar por tocar, y en el caso de Raffi, Raffi comienza la banda como compositor y arreglista y director, o sea, que pudo y tuvo la dicha de tener la musa, de ser arreglista, para poder, lo que él quiere, llevaba por dentro, llevarlo al pueblo, que era temas sociales, temas pensar, que pusiera a la gente a pensar, temas de paz, ¿verdad? Con un cantante muy, muy particular, porque no es cualquier cantante, es una voz que está entre lo masculino y lo femenino, es una voz rara, como era Pellín Rodríguez. Entonces, creó un sello, creó un estilo, que al día de hoy ha perdurado, y el mensaje siempre lo ha llevado, es excelente, es excelente. La conciencia de esas personas que luchan por lograr, sin violencia, esa justicia social que buscan y que todavía no encuentran, esa es la misión de las electas, llevar ese mensaje, con tal de que todos los pueblos latinoamericanos, unidos, podamos lograr esa unión y lograr justicia para todos por igual. ...que manda de mi persona, y no pienses, y no pienses, y no pienses que tú es Roma, que tú es Roma, mujer. Basta un payaso, que están mirando, y esos dos ojos, que están llorando. ...que es el último acto de mi vida, y yo comprendo que tu amor me dejará, porque mujer, porque no vienes a mí, para quererte, para adorarte, para tenerte, retenir entre mis brazos, dándote todo mi amor, todo mi amor. Basta un payaso, que están mirando, y esos dos ojos, que están llorando. ¡Basta un payaso, basta allá! Si les gustó, aplauden. Y si no les gustó, también. Queríamos lo que oídos a todos. Y esta canción, va a contar todo nuestro cariño y todo respeto, para los seres que se nos han ido. Está mi hija presente, que Dios me la cuide. Pero aquí vamos a cantar la canción que ustedes quieren cantar, y que quieren cantar conmigo. Dedicado a todas las personas que vimos anteriormente, de Rafi Levy, la cuna, la voz que nos hizo reflexionar, por más de 40 años, el compañero sin igual, el acompañante fiel, el amigo, y el cómplice, Sammy Marrero, la voz que reclamó de nuestra consensa, la mayor atención. Bienvenido a Sabor en Tarima, Sammy, y es una gracia para mí, poder tenerlo aquí. Gracias. Cuando tú naciste, hacía rato que yo estaba cantando. Hace bastante rato. Esos 40 años de llamado a la conciencia social. Bueno, esto es, aquí está, muestra de ello, es nuestro amigo, que siempre, cuando vamos a Colombia, especialmente, al área de allá, en Cali, donde, hay un, ¿cómo le llamamos a eso? Un área grande, que nadie se lo esperaba, y allí estaba él, nuestro amigo, que tú lo conoces. Sí, señor. Usted me está hablando del señor Hugo, de Cali Producciones. Exacto, Cali Producciones, que nos llevó, y nos va a repetir, con el favor de Dios. ¿Es más difícil, poner a cantar, a cantar y a bailar a la gente, o poner a hacerla pensar, con sus canciones? No, porque cuando yo canto, yo no me fío, si están bailando o no, yo me concentro en mi trabajo, si me, descuido mi trabajo, por ver si bailan o no, ahí fallo. Si yo canto, y aquel que quiere, interesarse por lo que yo hago, pues le pone, le pone 20, como decimos, y el que no, pues no lo hace, pero lo importante es, que a él yo le voy a demostrar, que si nos llevó una vez, y gozó, ahora va a tener que gozar el doble, que Dios me lo cuide, allá en Colombia entera, completa, yo le quiero con el corazón. ¡Gracias! 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 No seas saludo Eres � ülken esta yo que yo ng Je v rob 1 2 2 2 3 3 2 Nosotros es algo grande porque esto debió haber pasado ya hace tiempo, pero las cosas son en su momento, eso es cuando Dios quiera, o sea no es cuando uno quiera, eso es cuando el Señor lo pide, o sea el Señor quiera, y el pueblo lo pide, el pueblo lo pidió, el pueblo no lo dio. Unidos siempre estaremos, hasta siempre. Por último, sé que no lo voy a volver a ver y por eso me permito esta coincidencia, y es, a nosotros desde pequeños nos enseñan y nos dicen que los hombres no lloran, pero cada vez que usted lo hace, lo hace de una forma tan contagiosa que logra erizarle la piel, ¿ese es el sentimiento de Rafi Levi? Mira, es que, así me la pusiste fuerte, es que cuando yo hablo, no hablo por hablar, yo hablo desde lo más profundo de mi corazón, y lo que expreso lo siento, y no invento mentiras, sino que llevo el sentir a todos nuestros hermanos y a las personas que me dirijo, ese sentimiento que siento por dentro, me fabrico.